Somos la radio que ves. 7 y 29 de la mañana, este día tramposo, no se dejen llevar por este día porque lo que va a venir es lluvia, es todo mucho más extraño. No se dejen llevar por el canto de las sienas, están mintiendo. Bueno, muy bien, 7 y 29 de la mañana y ayer habló Riquelme finalmente en un Boca, asimilando el golpe de la derrota en la final de la Copa Libertadores. Sí, a ver, habló Román, dijo, entre otras cosas, que esperaba que Jorge Almirón se quedara hasta el final de lo que sigue para Boca, que es ni más ni menos que una semifinal de Copa Argentina. Dos, a ver, tres fechas más, porque Boca tiene que jugar mañana, tres fechas más de la Copa de la Liga y que, bueno, un poco lo sorprendió, le dio suerte, obviamente, al entrenador saliente. Lo decíamos, ¿no? Es el único entrenador que renunció en el ciclo, Riquelme. Claro, no esperó a que Riquelme le dijera gracias por todo. No esperó a que se terminara su contrato, que era en diciembre, no esperó ninguna determinación del Consejo de Fútbol ni de Román y, en definitiva, fue él el que le renunció a, bueno. Está bien, pero al mismo tiempo, Riquelme le criticó el planteo táctico que hizo en la final. Bueno, dijo que había sido, que arriesgó poco Boca, el arriesgó poco quiere decir que probablemente tuvo una posición bastante mezquina, como para ir a buscar el partido. Yo creo que el segundo tiempo Boca fue mejor, pero es cierto que la primera mitad estuvo con alguna deuda futbolística. Y en el alargue ya estaban pensando en los guantes de Chiquito Romero y no querían más que seguir con el empate. Bueno, sí, el alargue muchas veces termina siendo un periodo, simplemente un periodo de transición hasta los penales porque los equipos saben que de recibir algún gol es difícil revertirlo. Pero hizo un análisis objetivo de lo que fue el partido de Riquelme. Básicamente, yo entiendo que cuando él ve fútbol, aún si lo perjudica a Boca, el andar como fue la actuación y demás, lo dice abiertamente. Y en este caso lo reconoció ante Fluminense, que además se felicitó al equipo brasileño. El partido, bueno, a ver, fue una final donde los dos tuvieron mucho cuidado. Resople, ¿cómo resople? Cuidado como hincha, se arriesgó poco, soy hincha de mi club, amo mi club y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros. Ganó merecidamente. Ahí está, ¿viste? Sí, sí, resopló. Me resopló porque le duele el partido, obviamente. No sé cómo resopló, me resopló fuertísimo. Sí, 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 dijo que está dolido, que el objetivo era jugar todos los partidos de la Copa Libertadores y agradeció al plantel y al cuerpo técnico porque le permitió a su mamá subirse a un avión a ver a Boca por primera vez. Claro, él dice que cuando él viajaba la mamá, él no lo iba a ver, pero que esta vez la mamá sí fue... Se hizo muy viral la foto de Riquelme, sobre todo porque es Riquelme mujer. La mamá es Riquelme mujer. Ah, sí, sí, es parecida. Es la misma cara. Y están juntos, la foto es ella sola. ¿Viste que una vez se había viralizado una foto de una señora que parecía Macri, que era muy parecida a Macri en la playa? Bueno, era la misma foto de la mamá de Riquelme con la malla y era Riquelme en malla en el... ¿En serio? Es Cacho Riquelme que su papá es el que más aparece, es el que más aparece y es verdad que no es parecido Cacho. Es preponderante que era la mamá de Riquelme en la vida de Riquelme, ¿no? Lo dejó afuera a la selección porque lo puteaban y entonces dijo que se ponía mal y no jugaba más en la selección. Él siempre habla de su hijo Agustín y... Ah, la madre tiene, la madre tiene... ¡Ay, sí, sí! ¡Me encanta! Ese es el resoplido de Riquelme, va a quedar para siempre. Por favor, déjenlo. No, no, Leo. Es bueno, pensemos que no tiene un micrófono como los nuestros, como para que el resoplido le quede, ¿no? No, no, pero fue terrible, tipo el caballo, ¿viste? Muy bien. 7 y 32 de la mañana hasta Dani tenga con nosotros, enseguida vamos a repasar los números, ¿eh? Que se viene para el balotaje, el hombre lo... El tipo llega y ya se mete con los nex, vos viste que lo perdés. Y no da bola, ¿viste? No, no te habla. Apenas nos saluda, apenas nos saluda y se mete con los números. Igual nosotros, él llega y nosotros... ¿Qué está viendo, Dani? ¿Qué está viendo? Estaba buscando un machete, che. Ah, ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, mientras tanto, Rolo, Mar del Plata. Rolo, ayer finalmente se dio el homenaje del cual habíamos charlado a esa esquina de Nueva York, que ahora se va a llamar Charlie García, porque ahí encontró inspiración para Clicks Modernos, Charlie García, Rolo. Claro que sí, esto se había anunciado en medio de abril, a Charlie García en el año 83 se sacó una foto en esa esquina con la obra de un artista que hoy ya no existe, pero decidieron homenajearlo a 40 años de la edición de Clicks Modernos, un disco bisagra en su carrera que le permitió a él consagrarse como solista. Ayer fue muy emotivo el homenaje, participaron cantando miembros fundamentales de su carrera, como Hilda Lizara, su Fabián Zorrito con Quinteiro, Fernando Zamalea, Alfie Martín, varios. Y ahí estamos escuchando un poquito. Claro, está lindo, pues está el graffiti que dice Modern Click, que es el graffiti que le inspiró, como contaba ayer Romy, a Charlie, que se iba a llamar de otra manera el disco, el álbum, y se terminó. Nuevos Trapos. Se iba a llamar Nuevos Trapos y vio ahí el graffiti en esa esquina de Nueva York y dijo Clicks Modernos y lo tomó para el título del álbum. Claro, y ahora descubrieron ese mural. Y lo interesante es que Charlie García envió una carta al cónsul argentino agradeciendo esto. Y en la carta decía muy sentidamente, me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto, nada más que en una ciudad como Nueva York. Y lo cierra de una manera divertidísima que dice, estoy feliz, emocionado, no vea las horas de decirle a un taxista, déjame acá en Walker Street y yo. Bueno, sabemos que Charlie no sabemos, siempre hay mucho ruido alrededor de la salud de Charlie García, no se sabe muy bien realmente cómo está Charlie, pero bueno, no está lo suficientemente bien como para haber ido él personalmente a este homenaje tan lindo que le hicieron. Muy bien. No, no, claramente no. Muy bien, estás con tu compañero durmiendo al lado vos, ¿no? Porque hablás bajito, ya recuperamos a Guido ahora, pero vos tenés tu compañero al lado, ¿no? No, a mi compañero le sonó recién la alarma en la previa que estaba por salir porque hay parte de los periodistas que vinimos a cubrir el festival que se vuelven hoy e ingresan nuevos en la jornada. Así que recién se levantó porque se tiene que ir que se levantó. Ay, quedá solito. Quedó solito, bueno. No, por unas horas, por unas horas. Ya viene otro compañero que no va a dormir claramente a partir del jueves. Compañero rotativo. Nadie quiere dormir con Rolo porque le dicen, mirá que el cuarto de Rolo viene con un despertador a las 5 de la mañana. Ronca como un búfalo. Y el nivel de promiscuidad que está manejando, ¿no? Rolo, ¿cómo saben que ronca? Tiene cara de roncador. Sí, Rolo tiene cara. Porque este equipo a nosotros no nos saca de paseo. Esta empresa nos tiene muy castigados, no tenemos fiestas, no nos sacan de paseo, la nada misma, es un horror. Bueno, Dani Stengar, vamos a hablar un poco de números. Lo torturamos a Dani con las encuagos. ¿Cómo lo ves, Dani? Como nuestro termómetro. Bueno, vamos a hablar de los balotas que han habido recientemente. Si se dan vuelta los resultados o no. Así es. En América Latina, desde 1978 en adelante, hubo 55 balotas. 55. Estamos como Guido con las estadísticas. Sí. Hubo 55. En 18, esos 55, más o menos en uno de cada tres, el segundo, el que salió segundo en la primera vuelta, lo dio vuelta. ¿Sí? Como sería el equivalente a que Millet gane ahora. Lo más frecuente es que gane el que queda primero. Lo más frecuente es que gane el que queda primero. Exactamente. Ahora, como decía recién, de 55 en 18 lo dio vuelta el segundo. Esto es un estudio muy interesante que hizo el politólogo Ignacio Lavacchi. Contemos algunos antecedentes donde eso ocurrió. Bueno, en Argentina tenemos uno. Dos veces, en realidad. Porque Néstor Kirchner quedó abajo de Menem, Menem se bajó. Exacto. Y Scioli y Macri quedó abajo de Scioli. En el 2015. Exacto. Argentina tiene un antecedente adicional de Balotage menos conocido, previo a 1978, o sea, en 1973, que es Cámpora contra Balvin, donde Cámpora había sacado 49,5%, Balvin había sacado 21% y ahí se bajó Balvin. Parecido a lo que hizo Santoro con Jorge Macri. Pero ¿había Balotage en ese momento? Sí, había una reforma de la dictadura que habilitaba un Balotage. Porque después lo incorporan en la reforma de la Constitución de 94 con Menem, se incorpora el Balotage. Por eso hubo, digamos, uno que no fue, que es el del 2003 Kirchner-Menem, porque Menem se baja, y el que sí fue, que fue Scioli-Macri en 2015. O sea, Balotage es que se hayan hecho efectivamente en Argentina, solo uno es el de Scioli contra Macri en 2015. Pero veamos en la región. ¿Y en ese? En ese ganó el segundo, el que había salido segundo en la primera vuelta. Lo dio vuelta Macri. Lo dio vuelta Macri. Sí, lo que pasa es que había una cosa medio parecida, porque el tercero en ese espacio, en esa contienda, era Massa. Sí, que había sacado parecido el porcentaje de votos que sacó Patricia Bullrich ahora. Había sacado 22% Massa en 2015. Patricia Bullrich sacó un poquito menos de 24. Claro, pero parecido también era que los dos espacios, el de Macri y el de Massa, eran opositores a Scioli, que era el heredero del kirchnerismo. Entonces, si bien Scioli en primera vuelta saca más votos que Macri, Macri después se lleva casi todos los votos de Massa. Se lleva un poco más de la mitad de los votos de Massa. Lo que pasa es que también la diferencia entre Macri y Scioli había sido bastante más exigua que la que hubo ahora entre Massa y Milley. Macri y Scioli. Scioli le había ganado a Macri en la primera vuelta por menos de tres puntos. Ahora Massa le ganó a Milley por casi siete. Entonces, ahí hay una diferencia de cuál parte de Massa que es más grande, pero también es cierto que el voto de Patricia Bullrich, como lo veremos en un ratito, mayoritariamente va a tender a ir a Milley. A diferencia de lo que ocurrió con el voto de Massa en el 2015, que si bien fue más a Macri que a Scioli, estuvo más parejito. Pero déjame que te cuente algunos balotages de la región por ahí donde se dio vuelta. Hay uno que es particularmente llamativo, que es el de Perú en 2016. ¿Por qué es particularmente llamativo? Porque ahí, en la primera vuelta, Keiko Fujimori había salido primera ganándole por 19 puntos al segundo, que era Pedro Kuczynski. Y Pedro Kuczynski, con 19 puntos abajo, lo dio vuelta de cara al balotage. Ganó muy apretado. 50 y poquito contra 49 y muchito, digamos. Pero lo dio vuelta. Ese es el que más remontó una diferencia, el segundo. Después, hay unos balotages recientes en la región. Tenemos el de Ecuador. El de Ecuador, que fue rarísimo, porque entró, para completar el mandato del actual presidente, el hijo del empresario bananero. Muchas de las bananas que comemos acá les quiero decir que son de la empresa del presidente electo del Ecuador. Daniel Novoa. Daniel Novoa, sí. Y ahí había salido primera Luisa González, candidata del correísmo de Rafael Correa, digamos, discípula de Correa, que había sacado casi 34 puntos. Y Daniel Novoa estaba 10 puntos abajo. Bueno, lo dio vuelta. Daniel Novoa, una persona súper joven, tiene 30 y pico de años y muy ignoto. El padre había intentado varias veces ser presidente en el Ecuador, nunca lo logró. Y el hijo que se presenta en esas elecciones termina ganándole al correísmo. También son situaciones en las que está derrotando al correísmo. Rafael Correa está exiliado en Bélgica porque tiene una condena por corrupción en Ecuador. Y después hubo varios balotages en los países limítrofes en los últimos tiempos. En Chile, Gabriel Boric, actual presidente, había salido segundo en la primera vuelta en el año 2021, frente a José Antonio Kast, que es el candidato de ultraderecha. Medio parecido a Milley. Sí, ahí había sido mucho más repartido, había sido la elección. Kast había sacado 28, Boric 26 y después ganó cómodo, ganó 55-45. En Uruguay, en el año 2019, Daniel González era el candidato del Frente Amplio por ese entonces oficialismo. Había ganado la primera vuelta con 39 puntos, 10 puntos arriba de Luis Lacalle Pou. Mucha diferencia. Luis Lacalle Pou lo dio vuelta. Mirá, el que está complicadísimo con una historia de haberle entregado un documento en forma expresa un narcotraficante con antecedentes muy serios en Bolivia. Había escapado de Bolivia, había estado en Paraguay y ahora se le armó un tremendo escándalo en el gobierno de Lacalle Pou. Y otro de los balotages más relevantes que tuvo la región en los últimos tiempos es el de Lula Bolsonaro. Ahí Lula, que había salido primero en las generales, mantuvo... Pero también muy parejito, ¿no? Pero muy parejito, exactamente. Tanto el caso de Chile como el caso de Brasil, Boric vs. Kast o Lula-Bolsonaro son parecidos en términos de opciones muy antagónicas ideológicamente hablando, ¿no? Una extrema derecha contra un candidato más tradicional, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, Lula más tradicional, Boric es una novedad para lo que es Chile. Ah, sí, tenés razón. El dato que vas a tener en cuenta es que en Chile Boric ganó muy cómodo por 10 puntos y Lula ganó por menos de 2 puntos. Gobernaba Bolsonaro también, ¿no? Hay que ver si, claro. Bueno, o sea, ¿qué puede pasar de todo? Si nos atenemos a lo que pasó últimamente en la región, es un escenario bastante impredecible. Totalmente. Muy bien, Dani Stengart es sociólogo, director de planificación productiva en la Fundación Fundar, que hacen estudios de cuestiones vinculadas a la cuestión pública, ¿no? A las políticas públicas. A las políticas públicas. En un ratito hablamos del Balotage y los números de las últimas encuestas con él. 7 y 43 de la mañana, ¿estamos desayunando, Ido? Sí, gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Puerredón 2088, o en Belgrano, en Avenida Lacroce 1835, y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado, en una versión orgánica. Si es orgánico, Romina, está en Biomarket. Síguenos en Instagram, arroba Biomarket Orgánico. Urbana Play 104.3 En primavera. Urbanaplayfm.com Como la radio que ves. En todos los colores. La vejez puede ser activa, erótica y creativa. Lee La Nueva Vejez, de Pacho O'Donnell. Disponible en todas las librerías del país y en formato e-book. La Nueva Vejez. En Santander, hacemos que tus cobros y pagos sean un poco más fáciles. Cobra y pagá con e-checks o transferencias desde donde estés. Hacelo a través de Online Banking. Soluciones para pymes, significa para vos. Santander, queremos ayudarte. Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de su integración accionaria. Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip, cuida el poder de tu ropa. Buen día, ¿qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos como en la final del mundo. Para ahora, una comilona cósmica. Y para el 2024, la Copa América. Dale, ahí te lo mandamos. Pedí en Picadeli. Las juntadas con picadas son juntadelis. Entra en picadeli.com. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. Bremen Tools. Qualität on Design. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Viví la experiencia Megatlón. Entrenás sin cargo hasta fin de año. Asociate ahora. Te esperamos en nuestras sedes y en Megatlón.com.ar. Consulta bases y condiciones en Megatlón.com.ar. Le gusta Gus, le gusta Tito. Y a la caja de ahorro en pesitos. Comprando una Andes Origen rubia o fresquita, usted se lleva la segunda a mitad de precio. Un gustito para usted y un gestito de parte de Andes Origen. Y recuerde, viva con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vení a Rex. Del 6 al 8 de noviembre, Cyber Monday. Hasta 40% off y cuotas en pinturas, herramientas, jardín, aire libre y más. Te esperamos en SomosRex.com o en nuestras sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Rex. Urbana Play anuncia. El festival más importante del país. Ya activó una nueva cuenta regresiva. ¡Me amo, Argentina! Vuelve Lollapalooza. Buenos Aires, Argentina 2024. ¡Lollapalooza! 15, 16 y 17 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Cinco escenarios, tres días. Una experiencia única. Lollapalooza Argentina 2024. Un sonido Urbana Play. Radio oficial. Muchas gracias. De tus mejores momentos. ¡You look so beautiful! Turismo City. Paga menos por viajar. Al agua siempre le pedimos algo. Que riegue, que dé energía, que cumpla nuestros deseos, incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que no nos podía dar más, llegó Glaciar Más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevas Glaciar Más. Al agua se le podía pedir más. Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón con vitaminas B1, B3 y B6, libre de gluten sin TAC. Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón con zinc, libre de gluten sin TAC. Urbana Play 104. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Buen día María, te habla Diego de Pablo Nogués. Accidente en Panamericana a la altura de 202. Chocó un auto con una moto. Bueno, un quilombo. Así que vayan con cuidado y con tiempo sobre todo. Muchas gracias. Es buen uso de la metáfora. Sí. Pero bien. Hay veces que las cosas hay que decirlas por su nombre. Pero además el mensaje tiene que ser corto y contento. Y si no resoplamos. Y cuando se dice eso ya está. Y si no resoplamos. Exacto. Ay, Dios, que quede. Bueno, Diego Fernández. María, muchas gracias. Se acaba de liberar el tránsito que hacía referencia el amigo allí en Panamericana. A la altura de la ruta 202. Pero queda la demora. Queda el bolonqui. Desde los ramales de Pilar y Campana. Con fuerte congestión hacia la capital federal. En el acceso este también hay embotellamiento. Luego de un incidente en el kilómetro 24. En Ituzahingó sentido a la capital federal. Y en la avenida General Paz. Trabajan los bomberos por un incendio en un asentamiento. Al costado de la General Paz. Entre Cabildo y Grecia. Sentido al Riachuelo. Los trenes en subte funcionan sin problemas, María. Bien, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Yo hoy le quiero hacer un homenaje al Pollo Sobrero. Tendríamos que llamarlo al Pollo. No sé. Era candidato a... Era candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es verdad, porque cada vez que sale, vos se lo reconoces. No, bueno, es que el Pollo, desde que empezaron con el soterramiento de Sarmiento, dijo, es una obra faraónica, absurda. No hay ninguna razón por la que ir por abajo, que es tanto más caro. Es rápido, sencillo, vayan por arriba. ¿Cómo terminó? Era por arriba Palacio. Finalmente, eh... Era por abajo. Era por abajo, por favor, era por abajo. En este caso, salió el presupuesto del año que viene, Jorge Macri, previendo hacer en lugar del soterramiento, que es una obra carísima, en la cual ya hemos gastado fortunas, y van a ir por arriba con el viaducto del Sarmiento. Lo cual, además, lo que hizo el soterramiento y el empecinamiento en el soterramiento, es que demoró muchísimo. Una obra que es clave para usuarios del Sarmiento, al que no le pueden aumentar la frecuencia, dado que... Porque si no, tenés que tener las barreras bajas durante todo el trayecto, y obviamente nadie puede cruzar, porque lo que tenés todavía en el Sarmiento son todos cruces de vía, con lo cual no hay túneles, no hay puentes, no hay nada. El otro día estuve 25 minutos parada. Yo vivo a tres cuadras de un cruce de flores. 25 minutos parados, pues pasaron tres... Tres formaciones. Formaciones. 25 minutos. En un taxi. No, nos va a atentar cada vez que lo pongan. Me diquina, se fue soplido de Riquelme cuando le preguntaron por si recién lo escuchan. Por el partido, a ver, el análisis del partido. El análisis del partido. Es una aspiradora. Es tremendo. Bueno, entonces, cuestión... Cuestión que lo que se conoció es que Jorge Macri, me parece sensato, decidió ir por la construcción de un viaducto, y que esto ya está previsto en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene, que lo están mandando a la legislatura. Entonces hay una asignación presupuestaria para hacer un viaducto como el que acaban de inaugurar en Belgrano, que ayer justo Juli y Roffo estaban con... que habían retomado el servicio completo del Mitre en Belgrano R con la reapertura de las dos estaciones ahí, que van por arriba. Sí, una inversión establecida de 36.237 millones de pesos en lo que tiene que ver solamente con el viaducto del Sarmiento, con elevar la traza, básicamente. Y obra pública se lleva el 15% del presupuesto total. Lo que tiene que ver, más o menos se lleva... Obra pública y seguridad se lleva más o menos el 15% cada uno. Del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. 15% seguridad. Educación, el 20%. Sube un punto solamente respecto del presupuesto anterior. No crea nuevos impuestos. El presupuesto dice que no crea nuevos impuestos, pero ¿qué dice? Que A, B, L y patentes ajustan todos los meses, todos los meses, por inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Por el índice de inflación. Todos los meses. Todos los meses por inflación. No, y patente encima es como el seguro. En la Ciudad de Buenos Aires ajusta según valor del auto. Sí. Y el valor del auto, digamos, en pesos se ha disparado fuerte. Por eso, y a eso le suma el ajuste de inflación. Tiene, en el caso de patente, tiene un techo. Un tope, le pusieron un tope cuando se empezó a disparar. Sí, que se toma noviembre del 2022, octubre del 2023, el acumulado, ese es el techo que te pone. Bien, muy bien. Mientras tanto, la gente es mala en las redes y celebra el anuncio de que Montaner va a dejar de hacer presentaciones. Bueno, me impactó eso. Gracias a la vida estás acá. Estás sufriendo porque Montaner no va a estar... No se puede ir, no se puede ir a un costado. Hay que parar esta locura. Y lo peor es que en las redes... Reflexiona, Ricardo. Sí, en las redes, ¿cómo recibieron? ¿Lo fuiste a ver en vivo alguna vez? Sí, yo pagué por ir a verlo. Pagué varias veces para ir a verlo. ¿En serio? Varias veces porque me encanta. Pero las redes tomaron esta noticia diciendo por fin una buena noticia porque Ricardo Montaner anunció que va a dejar los escenarios por tiempo indeterminado. Él estaba dando un concierto en Costa Rica y dijo, no sé cuándo volveré. No. Dijo que tiene ganas de dedicarse a la jardinería y a sus nietos, a la niña índigo, que es la hija de Evaluna y Camilo, y a Polo, que es el hijo de Mau. ¿Tampoco tiene tantos nietos como para dejarlos...? No, pero tiene tres más del otro matrimonio porque él tiene dos gestiones. Y que bueno, que ahora quiere disfrutar un poco. Igualmente, bueno, todo el mundo en las redes lo tomó como por fin. Es una buena noticia. Yo estoy muy en contra de esto, muy en contra. Pero jurado de la voz puede ser. Por eso. Él dice, me voy a ir de los escenarios, pero se confirmó la segunda temporada de su reality, del reality de los Montaner, que yo te lo recomiendo, deberías verlo porque es maravilloso de ver. Así que no se sabe la fecha todavía, pero en Disney Plus es la segunda temporada de los Montaner. Y también, al parecer, vuelve la voz el año que viene y él estaría como jurado de la voz argentina. Y ahí hay veces que lo invitan un poco a cantar. Por lo menos lo vamos a ver cantar. A veces la voz pasa con... No, y además eso es una linda pibe familiar que se hicieron. Porque está Montaner y está Mau y Ricky también. Claro, no. Entonces está toda la familia. Me encanta. A mí la voz me gusta. Sí, no, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Muy bien, 7 y 54 de la mañana. Macchiato es café expreso tostado 100% natural en cápsulas grano molido para que lo tomes solo con leche o como a vos te guste. Seguilos en arroba macchiato.ar o ingresa en su tienda online mapeato. Macchiato.com.ar y descubrílo. 11-68-61-104-3. Buen día, María y equipo. ¿Cómo andan? Marcelo de Claypole. Les comento que el día sábado fui a un sanatorio de Temperley, sanatorio privado, Junkal, y ya me cobraron para hacer un estudio de sangre a mi hija. 5.500 pesos. Yo tengo voz de 2.10. Así que en Provincia de Buenos Aires ya lo empezaron a hacer. Gracias al oyente. Esto tiene que ver con una nota que hacíamos más temprano con la presidenta de la Federación de Bioquímicos que anunciaron que para análisis de laboratorio, de rutina, digamos, orina, sangre o lo que fuere, van a cobrarle a los afiliados a prepagas entre 3.000 y 6.000 pesos por orden, no por estudio, porque a veces la orden tiene más de un estudio. Claro, viste, cuando te vas a hacer un chequeo general, por ejemplo, ahí tenés un montón de estudios, pero es una sola orden. Entonces ahí te vas a tener un problema. Es un cobro que las prepagas no autorizan, por supuesto, y que rechazan. De hecho, están alentando en algún momento a que los afiliados lo denuncien a esto, porque no está previsto en el acuerdo entre las prepagas y los profesionales, pero los profesionales dicen que no pueden seguir funcionando en las condiciones en las que están en este momento. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque hay algunas prepagas que, digo, olvidémonos las más conocidas que tenemos en Capital, hay prepagas por todo el país, que dicen, bueno, si yo tengo un médico que me está cobrando un copago, yo no trabajo más con ese médico. Y te empieza a cambiar la cartilla. Sí, claro. Y vos contrataste un servicio sobre la base de lo que te estaban ofreciendo, que después cambia. O médicos que directamente dejan de tomar. O tu médico de siempre. O tu médico de siempre que te dice, ya no puedo seguir trabajando con esos valores. Por eso. Bueno, mientras tanto, quedó comprometido Colón con el descenso. Sí, totalmente. Colón hoy por hoy estaría descendiendo. Porque ayer ganó Tigre y salió de esa zona. Tigre tiene 46 puntos. ¿Eso es buena noticia para Román o no? Bueno, para... No, es indiferente. Bueno, para Román por ser cercano a Massa, por vivir él en Don Torcuato. Massa había dicho que quería que Boca fuera campeón de la Libertadores. Siempre está esa comunión de Massa con Román. Colón 42 puntos, Unión 43. Mirá cómo está que los dos equipos grandes de Santa Fe están muy cerca del descenso. Quedan dos fechas para ellos. Y cualquiera de los dos puede descender. Cualquiera de los dos puede descender. Colón o Unión. Colón tiene 42, Unión tiene 43. Después, un poquitito más despegado, Gimnasio, Huracán, Sarmiento y Vélez con 45 puntos. Pero bueno, está complicado eso. Y hoy por hoy en la Libertadores se mete Godoy Cruz de Mendoza. Otro triunfo del equipo Tombino. Y se mete Rosario Central. Hoy, River, Talleres, Godoy Cruz y Central son los cuatro que irían a la Copa Libertadores de América por la tabla general. River, Talleres, Godoy Cruz y Central. Boca tiene que encontrar la llave para ir a la Libertadores el año que viene. Si no es la Copa Argentina, por ahí ya no llega. Por el torneo. Bueno, puede llegar. Hoy por hoy Boca tiene 55 puntos y Central tiene 59. No la tiene fácil. ¿San Lorenzo no llega? San Lorenzo tiene 57. Hoy en Copa Sudamericana. Hoy en Copa Sudamericana. ¿De la Argentina? ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. San Lorenzo. No, 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 no llega, no llega. No llega al cuadrangular final. ¿Cómo? No, pero si San Lorenzo... San Lorenzo al cuadrangular final para disputar este campeonato no llega. La única llave que le queda es la Copa Argentina. Y va por la Copa Argentina. ¿Qué es? Oh, hoy está tabla general. Si San Lorenzo le gana a Boca, por ejemplo, Boca se aleja de la Libertadores, de la Sudamericana. Si no gana la Copa Argentina, de la Libertadores. Es que es un lío bárbaro. Hay que mirar el promedio general de los dos campeonatos para ver quién entra en la Libertadores. Hay que mirar el promedio de este campeonato para ver quién va al cuadrangular y hay que mirar la Copa Argentina. Hay que mirar todo. Bueno, después me contamos. Dos minutos, ya venimos. Urbana Play en primavera. Los colores de una nueva estación. Los sonidos y las imágenes de tu radio. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Con la línea Movistar Prepago, te subís a los mejores beneficios por mucho menos. Porque con tu primera recarga de 400 pesos, tenés 4 gigas por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023. Más info, movistar.com.ar, barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida. Viví la experiencia Megatlón. Entrená sin cargo hasta fin de año. Asociate ahora. Te esperamos en nuestras sedes y en megatlon.com.ar. Consulta bases y condiciones en megatlon.com.ar. Liquitech, pinta, secha y dura más. Ponele color al verano y pinta tu pileta con Liquitech. Liquitech, Liquitech, pinta, secha y dura más. Hace más de 50 años que William Hope, una cobertura médica y de bienestar integral, es elegida por las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores. Conocenos en www.williamhope.com.ar William Hope es salud. www.xssalud.com.ar 0800222.RNOS 401902. Algunas historias necesitan volver a contarse. María O'Donnell presenta Born y Quieto. Ahora con los archivos inéditos del secuestro más caro de la historia. Born y Quieto, de María O'Donnell. Público Planeta. Disponible en e-book y librerías. Esta Navidad, decora toda tu casa en de sillas, árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Vení al showroom de de sillas, muebles y decoración. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. La batería es William. Tu batería es William. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. 8 de la mañana, 19 grados 8, la temperatura. Tenemos un día con muchas sensaciones térmicas. Vamos a pasar por una especie de montaña rusa climática. Muchas sensaciones. Por la cual vamos a tener. Va a trepar con este sol, cieleste divino que vemos. La temperatura está a 31 grados. Más luego nos viene un frente frío y ese frente frío nos trae un tormentón y baja la temperatura a la tarde noche. Hopo no supo precisar en qué momento del día. Así que salí preparado para todo. Para el calor, para la lluvia y para eventualmente una camperita a la noche. Si volvés tarde. Un bolso, salí con un bolso. ¿No? Sí, se bate un bolso y listo. ¿Listo? Todo da vueltas, todo cambia. Esto es montaña rusa. De la... Man Ray. Ah, la canción de la serie montaña rusa. Menos mal que ustedes me traducen los guiños de Leo. No sé si es serie, no podemos hablar de serie. ¿Cómo no? Era una serie, una novela. Una tira. Era una novela, una tira. Bienvenido, Guido. Muchas gracias. Qué lindo tenerte de vuelta acá. Qué lindo es estar acá nuevamente. Qué hermoso. Qué lindo. Qué lindo, mentira. Qué lindo. En serio, los vi muy bien y me gusta estar acá. Ok, qué suerte. Mentira. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado, una información que tiene que ver con declaraciones que dio Sergio más al domingo a la noche en el programa de Luis Majul y que habían quedado un poco perdidas y que ayer rebotaron más fuerte, que tenía que ver con la expectativa de algo que le preocupa a mucha gente, qué va a pasar con el dólar post-balotage, ¿no? El 19 de noviembre, sabemos que después de las PASO hubo una devaluación del tipo de cambio del 22%, el dólar oficial. Eso significa que se encareció en pesos un 22% el dólar oficial después de las PASO, que es el dólar más barato de todos los que hay dando vueltas en el mercado. Bueno, la pregunta era, como dejó fijo después de esa devaluación, Maza dejó clavado ese dólar, creo que debe estar en 3,70 más o menos en este momento, y como lo dejó clavado, la pregunta era, después del balotage, porque en el medio de Maza hubo inflación, con lo cual se fue depreciando el valor del dólar. Entonces le dicen, bueno, post-paso, va a haber una nueva devaluación. Y ahí Maza le dijo, no, 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 le dijo, eso ya está previsto incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo, a partir del 15 de noviembre, es decir, la semana que viene, o sea que antes del balotage, dice Maza que lo que va a pasar es que empieza, le dijo, el crawling peg. Quiere decir que se va a encarecer a la par, digamos, va a evolucionar a la par de la inflación. Y le dijo, de hecho empieza aumentando 3 pesos. Dice, ya está previsto eso. Entonces, lo que Maza dice es que el 20 de noviembre, pase lo que pase en el resultado del balotage, dice el Ministro de Economía, no va a haber otro salto de evaluatorio brusco, sino que lo que va a empezar es a acompañar la evolución del tipo de cambio oficial con la inflación. Se va a ir encareciendo a la par. Bueno, eso por un lado, que es un tema, nada, de preocupación de muchas personas. Recordemos lo que pasó, además, en la previa, tanto de las PASO como en la primera vuelta, de gente, bueno, tratando de darle algún destino a los pesos o anticipando compras en caso de poder hacerlo, justamente previendo que podía haber un escenario de evaluatorio después del resultado electoral. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en este último tramo de la campaña, como venimos conversando, van quedando claras cuáles son las estrategias de uno y otro. Sergio Massa tratando de juntar votos en un terreno que le es muy hostil, que le ha sido muy hostil, sobre todo al kirchnerismo históricamente, que es la provincia de Córdoba. Él sacó el 13% de los votos, nada más en la provincia de Córdoba, 13%. Y entre Massa, perdón, entre Miley, Schiaretti y Patricia Burrich se llevaron todo el resto de los votos. ¿Dónde pretendía o pretende morder un poco más Massa? En Schiaretti, en el peronismo cordobés. Bueno, no le fue muy bien porque fue a la ciudad de Río Cuarto, dijo, traigo la tarjeta SUBE, cosa que además viola la ley electoral. Pero Schiaretti, que está bastante enojado en lo personal, se ve, dijo, si en lugar de traer la SUBE, ¿por qué no reparte mejor los subsidios que con la SUBE? Los subsidios son desproporcionados en el área metropolitana y los cordobeses pagamos mucho más caro el transporte que lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Eso por un lado. Y después volvió a sacar un tuit donde habla del gobierno kirchnerista de Sergio Massa, donde vuelve a endosarle el mote kirchnerista, que sabe que es un mote además que en Córdoba se paga muy caro electoralmente. Después agarró y dijo, no, y entonces, ¿qué hizo Sergio Massa? Le hizo un gran homenaje a De la Sota. De la Sota falleció, era el socio político histórico Schiaretti con el que creó, digamos, el peronismo cordobés. De hecho, pero tenía mejor relación con De la Sota Massa porque incluso cuando Massa fue candidato en el 2015 hicieron una interna juntos. Pero bueno, entonces, para un poco esquivar la situación incómoda que enfrenta con Schiaretti, que no quiere saber nada con el coqueteo de Massa, terminó hablando de De la Sota y exhibió también un acuerdo que sí alcanzó con otro ex socio político de ese espacio de Schiaretti, que es Urtubey, el ex gobernador de la provincia de Salta, que dijo que se sentía convocado por el llamado a la Unidad Nacional de Massa y se sumó. Eso por el lado de Córdoba. Por el lado de Milley volvió al conurbano, que es donde se le dificulta más romper el piso que encontró por ahora Milley en el conurbano, que es mucho más bajo que su desempeño electoral en otras partes del país. Si él lograra subir un poco su nivel electoral en la provincia de Buenos Aires, probablemente quedaría mucho más competitivo de lo que ya es. Entonces, fue al conurbano en la provincia de Buenos Aires con el discurso más típico del candidato anticasta a los gritos, diciendo hace 23 años que Massa está en la función pública, lo que se discute si queremos más de lo mismo. Dice, oh, el cambio. Ya sabemos cómo terminan estas políticas porque lo estamos viviendo hace 20 años. Y Massa, contrariamente, lo que dice es, yo les pido perdón. Era un Massa recontrahumilde, el que se paseó por Córdoba, lo siento muchísimo, les pido perdón. Nunca más Córdoba va a tener que ir a la Corte Suprema a reclamar nada de lo que necesita, porque yo lo voy a hablar con el próximo gobernador. Pero dijo, pero no demos un salto al vacío. Y seguramente estos son los argumentos centrales con los que van a ir el próximo domingo al debate en la Facultad de Derecho. Massa diciendo, perdón si nos equivocamos, hay muchos errores en este gobierno que no es mío, sino que el nuevo va a empezar el 10 de diciembre. Promete incluso terminar con los distintos tipos de cambio, dijo en el 2024, a fin del año que viene, dijo cuando con las exportaciones y sin sequía, dice Massa, va a estar más robusta la reserva del Banco Central. Y eso va a permitir eventualmente unificar el tipo de cambio o terminar con el CEPO. Y Milley insistiendo con que no, que la única solución posible es que hay que dinamitar el Banco Central. Pero Milley haciéndose fuerte en el discurso del cambio, en una inflación que tenemos a casi el 150, 140 y pico por ciento anualizada. Y Massa diciendo, les prometo que esto termina, lo peor ya pasó, pero yo sé que la están pasando mal, no demos un salto al vacío. Esas son un poco las estrategias de este último tramo, preocupándose los dos por no cometer errores. Para Massa le costó y le costó muy caro el tema de la falta de combustible, sobre todo en el interior del país. Y bueno, cada día que aparece una noticia, ahora en un ratito vamos a hablar con Hugo Alconamón del escándalo del espionaje, esperando que no le salte ningún cisne nuevo de acá a las elecciones en el Balotage. Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné, solo sé que yo lo sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo lo sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarnos, Vos sabés que yo lo sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo lo sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar, nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer, sin mirar más allá. Yo creo que al final, nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Todo vuelve a mí, una vez más. Todo vuelve a mí, una vez más. Qué linda voz que tienes, Fabi, en este programa que hacemos con producción de Gustavo Cogan y Mechi Paz Ortiz, la coordinación de Martín Fernández Madero, redes sociales Maru Conde en estos días, Joaquín Alrick en audios. Qué grande Alrick, ¿eh? Un número uno, Joaquín. Y la puerta de Daniel Leopino. Se terminó la era de Arlick. De Arlick. De Arlick. Pero recién ahora me vino a avisar. Fue de 15 años que labura Joaquín acá. Siete años que le dijo mal el apellido, pero... ¿Va a venir a la fiesta en fin de año Joaquín Arlick? Sí. Mirá, por ahí no viene también porque lo está nombrando mal. No, por ahí viene Joaquín Arlick, que es algún otro que está por ahí. Claro, es la primera vez. No es editor Arlick, ¿eh? Es la primera vez que me dicen que le digo mal el nombre. Alrick. Alrick. Bien. Ok, un beso a Joaquín. Alrick. Bueno, muy bien. Vamos a charlar un poquito en unos minutos nada más de cómo viene el balotage. Los números de las últimas encuestas con Dani Stengar. Pasamos un poquito antes por el fútbol. Bueno, vamos a hablar de Frank Fabra. A ver, Frank Fabra es el futbolista que más tiempo hace que está en boca de este plantel. Llegó en 2016, un número tres que quedará para el recuerdo de los hinchas de boca porque la verdad que es un fenómeno en ataque, Fabra. Siendo un tres. Sí, un tres de una vocación ofensiva notable, de una técnica notable, con algo que les pasa mucho a los números tres que son muy buenos en ataque. Tienen algunas falencias defensivas, Frank las tiene. Pero es casi un niño mimado de Riquelme. Fabra, pese a que fue uno de los muy grandes responsables de la derrota de boca frente a Fluminense, no solamente porque tiene cierta responsabilidad en el primer gol de Fluminense, sino también porque se hizo echar cuando el partido iba 2-1 para los brasileños y en tiempo extra, cuando ya el equipo está cansado, se hace echar el futbolista de Fluminense y boca con uno más podía llegar a la igualdad. Se hizo echar Fabra de manera muy ingenua. No es la primera vez que lo echan en una instancia decisiva de la Copa Libertadores de América, con lo cual... Pero claro, es bastante imperdonable porque tenés un jugador de más. Claro, no es... Está yendo la final, tenés pocos minutos para empatar y se hace echar. El se hace echar no es lo mismo que lo echaron. Lo echaron muchas veces tiene que ver con una acción futbolística, un cruce que llegó tarde, un foul y lo echan. Acá se hizo echar literalmente. Le pegó una cachetada a un futbolista. Qué distinto. Claro, hoy con el VAR. Se ve todo. Se ve todo. Muy ingenuo lo de Fabra, bastante irresponsable en ese sentido. Pero ese es uno de los favoritos de Román. Román tuvo toda la vida su número 3, que pasaba siempre al ataque, que era Clemente Rodríguez. Y Fabra... Le gusta, le hace acordar. Exactamente. Y es cierto, Fabra con más técnica que el Clemente, pero bueno, le gusta mucho Fabra a Román. Bueno, fíjate lo que dijo Román de Fabra después de lo que fue uno de los grandes responsables de la derrota de Boca. Hoy Fran llegó llorando al entrenamiento. ¿Llegó llorando? Pasó caminando con gorra llorando. Pasaron dos días. Él quiere mucho a nuestro club. Él hizo mucho porque lleguemos a la final. Él fue el mejor jugador del partido contra Razia. Él fue el mejor jugador del partido contra Palmeira. Los dos, en alguna manera, fue el mejor. Fabra fue jugador muy importante para nosotros en estos cuatro años que nosotros llegamos. Fundamental, te diría. Fabra es un fuera de serie. Y hoy te vuelvo a repetir. Se equivoca como todo. Claro, todos nos equivocamos. Y hoy bajó llorando. Así que imagínate cómo está. Bueno, salió a bancarlo fuerte, ¿eh? Salió a bancarlo muy fuerte. ¿Va a jugar mañana en el Bajo Flores, Fabra? No juega. ¿Por qué no juega? No está entre los concentrados. Supuestamente hubo una dolencia en la rodilla. Le impediría jugar. Pero bueno, ya lo dijo Riquelme. Evidentemente, anímicamente se siente responsable, evidentemente, por esto. Así que Fabra está fuera. Pero lo bancó mucho. Román, a él y a Marcos Rojo, que también se había hecho echar en el partido frente a Palmeiras. Muy bien, 8 y 16 de la mañana. Plan Rombo presenta toda la actualidad económica con David Cajón. Los números mandan. Y de acá en más, te contamos los mejores datos para atravesar el día completamente informado. Plan Rombo. Avanzás a tu nuevo Renault. Bueno, muy bien. Hoy reabren los bancos. Sí. Después del feriado del día de ayer, que fue un feriado cambiario también de paso. Sí, básicamente no hubo operaciones con los tipos de cambio porque al ser el día del bancario la bolsa de valores, los trabajadores de la bolsa también se suben al día del bancario y no hay operaciones. Pero hubo mucha gente buscando ofertas en internet desde ayer cuando arrancó el Cyber Monday. Sí, básicamente la estimación es que ayer, que fue la primera jornada del Cyber Monday, eran 600, se vendieron 600 productos por minuto con una facturación promedio de 35 mil pesos. Acá me parece que hay que prestar atención a cuáles son las vedettes. En general, la vedette es la tecnología. Sí, los celulares, las computadoras. Pero este año está picando muy fuerte el tema supermercados y el tema productos para la construcción. ¿Mirá? Sí, se está comprando mucho productos para la construcción para copiar, básicamente, frente a la posibilidad de que vayan creciendo. Cerámica, porcelana, tu aberturas. Mirá. Son muchas cosas que se están averiguando. O sea, vos tenés dos formas de medir. ¿Cuáles son los lugares en donde entra más gente y cuáles son los lugares donde más compran? Ah, claro. Dos cosas. Una es que está funcionando bien el bot. O sea, vos ahora en el buscador de la página oficial del Cyber Monday, que increíblemente no es la primera que te aparece en la búsqueda de Google porque no es la patrocinada. Pero, claro, si pones Cyber Monday 2023, te va a dar la página oficial. Vas a la página oficial y en el buscador, yo estoy queriendo comprarme un hornito, te compara y te pone algo que no tenían ediciones anteriores, que me parece muy útil de todos los que participan en el Cyber Monday, te compara los precios de todos y te lo pone de menor a mayor. Y luego, al momento de pagar, cosa que ayer estaba también haciendo difusión, cosa que contamos, Modo está tratando de competir con Mercado Pago, la billetera electrónica de los bancos. Entonces, si bien tiene tope el reintegro, te ofrece, si pagás con Modo, un descuento adicional. Un descuento adicional. Hasta ahora el modo de pago más utilizado, por lo menos lo que fue la primera jornada, es la tarjeta de crédito. Ah, mirá. Sí, hasta ahora viene siendo eso. Después hay que prestarle mucha atención a los precios en esto que vos decías, bueno, tenés el bot que te compara, pero la otra forma de... El bot es el buscador de la propia página oficial del Cyber Monday. Que recomendamos que entren a todos por ahí, porque si vos querés ir a una marca, la que sea, ahí tenés el link para ir directo a la página web de esa marca, son todas compras vía internet, y para evitar cualquier tipo de fraude, entrar en una página web que no es la de la marca. Pero si no tenés páginas web que te comparan los precios con el historial de precios, para saber... Si te están haciendo una engaña pichanga... Claro. Por ejemplo, mirá, yo te voy a poner un caso muy medio pavote. Sí. La amazonesa, ¿sí? De la marca más famosa, la semana pasada aumentó un 26%. No. Y esta semana la están ofreciendo con un 20% de descuento. Claro. Con lo cual ahí tenés una diferencia... Sí, que es un engaño. Un engaño, obviamente. Claro, obvio. Hay varias páginas web, no sé, historial de precios, lo que sea. Ah, páginas web, historial de precios que te permiten ver eso. Claro, que vos ponés el producto, el precio, y te dices, mirá, hace 10 días estaba este precio. Ah. Y hay otra cosa que es la distorsión de precios, con los distintos tipos de cambios y la inflación tan alta. Le charlábamos con Martín Fernández Madero recién. Un jean, el hornito, a mí me terminó pareciendo... Sale lo mismo. Sale lo mismo que un jean. O sea, es una cosa... Claro. Le decís, ¿cuál es la relación de precios? Me tenés que llevar a Avellaneda. Sí, listo. Llévalo a Martín Fernández Madero, por favor. Sí, ahí está la fiesta, ¿eh? Anda con chupines, pero por error. No es que él quiera usar chupines. No tiene otro. Claro. Está en chupines. Alfredo Casero, que no se enoje con Martín, que lo usa los chupines porque no tiene otra alternativa. Exacto, porque los compró por internet y se equivocó. Pero es un chupines. Usted es periodista, que les va bien. Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plaza. Muy bien, con Plan Rombo tenés la confianza de que tu nuevo Renault está llegando. Suscribite en planrombo.com.ar de forma 100% online y desde cualquier dispositivo. Es simple, es práctico y transparente. Plan Rombo, avanzás a tu nuevo Renault. Plan Rombo presentó toda la actualidad económica con David Callón. Plan Rombo, una forma simple, práctica y transparente para acceder a tu Renault cero kilómetro. Plan Rombo, avanzás a tu nuevo Renault. Muy bien, 8 y 21 de la mañana. A ver, encuestas del Balotage. ¿Cómo viene la cosa, Dani Stengard? La cosa viene así. Inmediatamente después de la primera vuelta, las primeras encuestas que salieron, dos o tres días después, con plena espuma, daban una cómoda ventaja de masa. Viene el acuerdo, lo que se llama el pacto de Acasuz, el acuerdo Macri-Millay, y a partir de ahí empieza a cambiar fuertemente ese panorama. Y hoy lo que tenemos, las últimas encuestas, es un escenario de mucha paridad con Millay levemente arriba. Hoy el escenario es de Millay, en promedio de encuestas, dos puntos arriba de masa. El punto de partida es masa 37, Millay 30, ¿no? Exacto. Y después quedaron huérfanos los 20. Casi 24 puntos de Patricia Gurdjieff. De Patricia. Casi 7 de Juan Schiaretti y un poco más de 2 de Vinian Breck. De la izquierda, ok. Entonces, ahí entre Schiaretti y Patricia Burri tenés 31 puntos. Casi lo mismo, digamos, ¿no? Sumando los tres candidatos que quedaron afuera, es exactamente un tercio de los votos, digamos. O sea, es el 33%. A eso igual hay que sumarle a la gente que votó en blanco, nulo, los que no fueron a votar, y te da un panorama un poquito más grande de electorado. Reiteramos que el blanco en esta instancia es realmente neutro, en el sentido de que no importan los porcentajes. En la instancia de la primera vuelta electoral, sí importa el porcentaje, porque te aleja o te acerca del balotage, que se mide para entrar o no un balotage, es un porcentaje de votos, no los números absolutos. En un balotage, el que se da con un voto de más ganas. Sí, el que tengas 100 votos en blanco y María vos tenés dos votos y Guido tiene un voto, ganaste vos porque tenés dos votos, Guido un voto, listo que haya 100 o 1.000 o 1.000 de votos en blanco. Solo los positivos en el balotage. No, 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 digo, no es que favorece a alguien el voto en blanco. O sea, no es que el voto en blanco, los 100 votos en blanco te van a vos, María, no. 100 votos en blanco, para nadie. Pero bueno, las encuestas hoy están dando un escenario de Milley arriba, levemente arriba, totalmente reversible, por eso muchos dicen en estos últimos 10 días de campaña, hay que ver qué pasa, por eso muchos hablan del debate, a ver cuánto impacto puede tener. Pero lo cierto es que esa ventaja inicial que tenía Massa del domingo 22 de octubre y de los días posteriores, hoy no existe más. Y eso hay consenso en todas las encuestadoras. Hay algunas encuestas que dan a Massa arriba, sí, pero son las menos. La mayoría de las encuestas está dando a Milley arriba por una diferencia de hasta 4 puntos en las que dan la ventaja más holgada para Milley, que está rayando el empate técnico. Pero, de todos modos, hoy el escenario es de Milley más levemente arriba. Una cuestión a tener en cuenta es la siguiente, que también me importa marcar, que lo escuché mucho en la conversación pública. ¿Cuántos votos de diferencia tiene que sacar Massa en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué porcentaje de votos, mejor dicho, para asegurarse la elección? Hay algunos que dicen, bueno, con 5 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires, Massa gana la elección. No, no es así. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires es la provincia más poblada, voy a decir una obviedad, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia te hace que, aunque saques una diferencia grande en el resto del país, no compensa lo que sacaste en la provincia, ¿no? Exacto. Vamos a poner un ejemplo. En el Balotage 2015. Sí. Scioli en la provincia de Buenos Aires le ganó a Macri por muy poquito, por menos de un punto. Pero esa leve ventaja que sacó Scioli en la provincia de Buenos Aires no le permitió compensar todo lo que Macri sacó de diferencial en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, ¿sí? Ahora, lo que ocurre con la gran diferencia con el 2015 es que muchas provincias donde a Scioli le había ido muy bien contra Macri, ahora muy probablemente salga parejo o hasta gane Milley. Un ejemplo es San Juan. Claro. En el interior, hoy Milley es mucho más competitivo de lo que era Macri en el Balotage. En el 2015... O sea, el interior le da una ventaja mayor. Exacto. Entonces, ¿cuántos puntos tiene que sacar masa? El diferencial que tiene que sacar en la provincia de Buenos Aires tiene que ser mucho más grande para compensar que ahora en el interior probablemente Milley gane. Vamos a poner un ejemplo, San Juan. Si yo le había sacado 60%, Macri 40%. Ahora es muy probable que gane Milley en San Juan o que salga parejo. Yo creo que va a ganar en Milley. Mendoza ya había ganado Macri. Pero San Juan, Río Negro, Misiones, Salta, son provincias donde había ganado muy cómodamente Scioli donde hoy el favorito para ganar en esas provincias es Milley. Salta se dio vuelta en la última elección, ¿no? Se achicó mucho pero ganó Milley igual. Pero bueno, entonces la provincia de Buenos Aires yo creo que por lo menos la ventaja de masa debe ser cercana a los 10 puntos para compensar todo el resto del país. ¿Sí? Son 55-45 debería salir en la provincia para compensar el resto. La otra jurisdicción donde muy probablemente veamos un escenario bastante parejo donde Macri había arrasado y ahora muy probablemente veamos un escenario mucho más parejo es Capital Federal ese voto no más de Buenos Aires mejor dicho. Macri había ganado 68-32 a Scioli en el 2015. Es muy probable hoy las encuestas dan un escenario de cierta paridad. Puede ganar Milley pero por menos o incluso puede ganar masa dependiendo un poco qué pase con ese voto progresista radical el voto que fue al Martín Lusto en Las PASO ¿A dónde va ahora? Claro, ese voto tendría a ir más a masa que a Milley. Entonces, bueno, en resumidas cuentas la diferencia que va a tener que sacar masa en provincia de Buenos Aires y capital vamos a tratar de salir más o menos empatado tendría que servir para compensarle el deterioro que va a tener en votos respecto al 2015 en gran parte de las provincias de Argentina. Muy bien, Dani Stengal, gracias Dani y va a estar por supuesto Dani con nosotros el día de las elecciones analizando los datos como siempre y en este panorama que muestra Dani es clave la provincia de Córdoba, ¿no? O sea, masa tiene un piso muy bajo ahí sacó el 13% de los votos nada más. Que es menos lo que había sacado Scioli en las generales del 2015 había sacado 19 Scioli ahí ahora saca menos. Laura Rodríguez Machado es vicepresidenta segunda del PRO diputada por Córdoba ¿qué tal senadora? Bueno, ex senadora ahora es diputada. ¿Cómo va diputada? ¿Qué tal? Muy buen día y buen día a tu audiencia. Sí, cordobesa. Cordobesa diputada por la provincia. Sí, sí. Está de moda Córdoba. Están todos yendo a cotejar a los cordobeses. Lo tenemos a masa hoy, bueno, ayer y hoy en Córdoba absolutamente solo. Debo contarles y ya lo saben los periodistas que es que Areti está de viaje el gobernador electo Martín Yarllora está de viaje el intendente electo está de viaje así que todo el peronismo cordobés que en Córdoba no es kirchnerista no estuvo no está hoy no estuvo ayer está solo masa recorriendo la provincia con algún que otro dirigente local pero básicamente el esquiaretismo el gobernador actual el gobernador electo el intendente actual el intendente electo que son los que tienen más pesos políticos están de viaje no están con él Sí, sí además es que Areti ha dicho sacó dos tuits últimamente y ayer le contestó a muchas de las cosas a Massa diciendo el gobierno kirchnerista de Sergio Massa planteando sobre mi ley no dijo nada pero a Massa le puso un mote que en Córdoba se paga electoralmente muy caro Ahora, diputada usted es de los PRO que apoyan abiertamente a mi ley ¿no? Sí, en Córdoba como vos sos conocedora de nuestro electorado la primera cosa debo decirte que en relación a lo que vos estás comentando con tu colega que Córdoba es la segunda ciudad o provincia con impacto electoral en la Argentina la primera es provincia de Buenos Aires la segunda Córdoba con el 8,9% del caudal electoral y después la ciudad autónoma de Buenos Aires quiere decir que la cantidad de votos que en Córdoba se saque tiene de verdad alguna incidencia fuerte en el resultado final de las elecciones Sí, sí y la diferencia es uno de los principales lugares donde mi ley buscaría compensar lo que pierda en Provincia de Buenos Aires de alguna manera ¿no? Sí, bueno y Massa también quiere compensar y lo cierto es que o perder por menos digamos en Massa en Córdoba lo que se puede proponer es perder por menos Sí, lo que pasa es que si sigue diciendo las cosas que dice va a perder por más porque él a dos semanas trascendieron algunos no sé si audios pero algunos llamados que le ha hecho a círculos cercanos al esquiaretismo con una especie de apriete electoral donde le decía que le iban a pasar muy mal si no trabajaban para la fórmula de Massa o sea por más que ayer haya pedido disculpas a los cordobeses disculpas que se piden en una circunstancia electoral pero durante todo el kirchnerismo Córdoba fue liquidada políticamente económicamente el conflicto con el campo también dejó muchas heridas ahí ahora usted diputada está cómoda en la opción por mi ley como ex pro como vicepresidenta al pro quiero decir Sí, claro que sí nosotros tenemos dos opciones los argentinos pero en particular los que pertenecemos al pro el kirchnerismo a quien hemos combatido eternamente por su caudal populista y por destruir a la Argentina bueno hablaban ustedes de inflación por poner un dato para muestra basta un botón o el camino de que realmente la constitución la libertad la economía la iniciativa privada tengan algún eje productivo en la Argentina Capo usted dice constitución y por ejemplo se propone terminar con el Banco Central que según ha dicho el propio presidente de la Corte Suprema que es Horacio Rosati eso sería inconstitucional lo que se propone hacer mi ley bueno yo te voy a decir una cosa ahí hay como una tendencia generalizada a generar miedo a las propuestas de mi ley mi ley necesita para sus propuestas pasarlas por el Congreso de la Nación no miedo no es lo que dice él él dijo y dijo que si no hay no 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 además dijo que si el Congreso no se lo aprueba va a ir a plebiscitos está bien pero si plebiscito no es una ley ¿no? plebiscito es una opinión si el Congreso no se lo aprueba no lo puede hacer así que el límite de mi ley lo estaría dando el Congreso en el sentido de cualquier modificación o reforma que él quiera y que no hace un consenso en la Argentina hay un límite en cambio Massa no lo tiene porque no tiene no tiene el mismo Congreso porque tiene mayoría porque tiene mayoría ninguno va a tener mayoría no 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 si va a tener 109 diputados en la tendencia política de Massa y con quien ha venido votando históricamente y quien le han dado los votos porque actualmente tampoco tiene mayoría absoluta que le han venido dando los votos pero está trabado el Congreso hace un año que no pueden funcionar porque no 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 si ha funcionado muy poquito si ha funcionado prácticamente nada y ha sacado leyes que son absolutamente contraproducentes para los argentinos como por ejemplo la creación de no sé cuántas universidades en provincia de Buenos Aires o cerca de la capital que tienen fines políticos pero esto lo aprobaron los radicales sus socios de Junto Precambio lo que sea pero tiene ese número no no tiene ese número lo tuvo porque se sumaron los radicales que quieren esas universidades lo tiene y lo tuvo o sea lo tiene porque la ley se aprobó si no no se hubiera aprobado pero cuando logran consenso cuando una fuerza se suma al otro logran un consenso en un tema determinado y se aprueban las leyes solo no pueden y a eso me refiero exactamente y él va a tener consenso para seguir haciendo las variedades que viene haciendo que genera un 170% de inflación y demás cuestiones tremendas para la Argentina donde en un proceso electoral pareciera que fuera dinero de él empieza a dar un poquito a cada sector a cada grupo a cada careciente político y económico de Argentina para endulzarle el bolsillo durante un tiempo generando una especie de conformismo pero siguiendo con todas las políticas generales populistas que llevan a la ruina de nuestro país así que al que hay que tenerle miedo es a más Laura Rodríguez Machado diputada por Córdoba vicepresidenta del PRO muchas gracias que tenga buen día de nada buen día hasta luego 8 y 34 enfática la diputada es una de las duras de las duras del PRO bueno estamos desayunando Guido exactamente gracias a Leble por el rico desayuno de nuestras mañanas media luna croissant y muchas cosas ricas más encontrará tu Leble más cercano o ingresá a leble.com.ar bueno Romy te tengo que contar una noticia que a mí por lo menos me tiene prácticamente sin dormir que es vos sabés que el 8 de diciembre se casa Nicole Neumann ah ok sabías que dos días antes de la asunción del nuevo presidente si como detalle te cuento que parece que va a ser un embole el casamiento perdón pero parece que como es toda gente lo van a hacer en la chacra de los Urcera que parece gente que está muy bien que pusieron como toda una normativa que puedes ir vestido solo de azul de negro de gris sos invitado muy poco baile una cosa medio bajonera ok porque todo quiere hacer todo muy cool ok pero Nicole está teniendo otro problema porque vos sabés que hay una de las hijas de Nicole la más grande indiana que está viviendo con Fabián Cubero entonces Fabián Cubero ahora lo que va a hacer es demandar a Nicole Neumann porque claro él está pagando una cuota alimentaria por tres chicas y entonces vive conmigo pero yo hay una que la estoy manteniendo yo porque vive conmigo y sumado a esto le quiere devolver una demanda judicial que le había hecho Nicole Neumann a Fabián Cubero porque él está como deudor alimentario mientras tanto claro exactamente él está como deudor alimentario pero ayer estuvo su abogado y explicó esta situación Fabián cuando mete la carpeta él paga el colegio desde siempre y el colegio más o menos de lo que gana él se lleva el 50% de su sueldo paga la prepaga desde siempre porque desde siempre y eso se lleva un 15% más ahí estamos hablando un 65% de su sueldo Fabián se ocupa del 50% de dos hijas y del 100% de sus hijas entonces yo me siento con un fiscal y no pretendo que sea un genio sino que pretendo que tenga sentido común ahí está parece que todo esto vino porque claro cuando él jugaba Fabián no sabemos por lo que entendí de lo que dijo el abogado él tiene algún puesto en Vélez estará como consultor o como algo deportivo pero es algo medio me imagino que medio simbólico también porque los jugadores nada hacen mucha plata antes de retirarse y al parecer la demanda que le había metido Nicole Neumann porque fue porque él jugaba al fútbol los fines de semana y Nicole Neumann no podía cuidar a las hijas el fin de semana porque eran los días que le tocaban a Cubero entonces Cubero pagaba a la niñera cuando Cubero se deja el fútbol él empieza a pasar los fines de semana con las nenas y supuestamente lo que dice el abogado Nicole Neumann le mete una demanda porque no pagaba a la niñera entonces Cubero dice ¿para qué voy a pagar a la niñera si lo estoy cuidando yo? no sé cómo es la situación tan particular pero pasa mucho también que los hombres más allá que hay mucho deudor alimentario en la provincia de Buenos Aires que habían medido el 70% de no cumple con la cuota a veces también ocultan sus ingresos por ahí el ingreso que él declara es el más inocuo 50% en toda la escuela 65% deben ir a un colegio caro igual no deben ir a un colegio a una pública claramente no 8 y 37 de la mañana de este día con mucha variedad y amplitud térmica se viene a la noche una tormenta Cruel Summer Taylor Swift en la noche en la noche en la noche en la noche ¡Gracias! 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 Taylor, ya va a estar entre nosotros Atención, jueves viernes y sábado Llega el show del que habla el mundo El que sacude ciudades Produce movimientos sísmicos Impresional El que genera inflación en los países nórdicos El Eras Tour de Taylor Swift Impactante No, de verdad, fuera de broma Es un fenómeno Ojo el campo de juego de River No, pero ya dijeron que no van a jugar No, no, pero igual No quede muy deteriorado Ojo, no salte tanto Vaciaron las casas de billú de 11 Porque están haciendo las pulseritas típicas Unas pulseras que son de las Swifties Y las están construyendo Esto ya lo contó Romy Ahí está Igual tienen tiempo Porque con todo el tiempo que hacen que están en la cola En la cola de Monumental Pueden hacer toda una billutería Claro Rolo Y de paso traigo a colación Un documental de hace dos años De Taylor Swift Que por ahí lo viste María Pero para la audiencia que no la vio Para entrar en este universo Swiftie Que nos está apabullando El documental se llama Miss Americana Y en realidad lo que refleja es la gira anterior Y en realidad lo que refleja es la gira anterior De Taylor Swift Que vino también al país Consagrarse como artista De este fenómeno de este fenómeno de Taylor Swift Es apasionante El documental está en Netflix Se llama Miss Americana Y les va a permitir a todos ellos que dicen Pero cuando ¿Qué pasa con Taylor Swift? Bueno Ahí van a conocer más Y aparentemente estaría llegando hoy Taylor Swift A la Argentina ¡Ay Dios! Los Swifties están como locas Hay que ver si viene con el novio o no ¿Viene con el novio el grandote de sí? Parece que viene con Travis Cales Que no quiere quedarse tantos días sin ella Porque recordemos que ella va a estar tres días Pero aparentemente llega hoy Y mañana va a estar haciendo ensayos Y pruebas de sonido y de escuario en River Así que la Taylor Swift manía Es bien imparable Pero para aquellos que quieran conocer un poco más Vayan a ver Miss Americana en Netflix Ah mira que interesante De verdad Porque es un fenómeno que te despierta curiosidad Yo me enteré un poco con mis hijas Que son muy fanáticas Entonces me fueron contando Pero porque estamos hablando De una persona que acaba de entrar A un selectísimo club de multimillonarios Respecto al movimiento que genera económico Entró al club de los mil millones de dólares De fortuna personal Con la particularidad Digo no es la única persona No es la única música que entra en esto Pero con la particularidad De que lo consigue solamente con su trabajo O sea no es que invirtió en algo Y le dio dividendos Y entonces de esa manera Claro No se diversificó No solamente con su trabajo Con la autoridad de canciones Con los recitales Además ella tuvo muchos años Un conflicto Porque había vendido los derechos Y no podía cantar sus propias canciones Reversionó ella sus propias canciones Y vendió mucho más como nunca Es impresionante Yo de verdad creo que Una locura Yo creo que desde los Beatles En la década del 60 Del siglo pasado Que no hubo un fenómeno De esta dimensión mundial El problema es que Como queda Si se quiere reducido A las chicas jóvenes Uno no dimensiona Que nada El movimiento que genera Porque uno como que por ahí Desconoce un poco a Taylor Y todo lo que mueve Pero realmente La verdad es que El PBI de la Argentina Del año pasado Fue de 610 mil millones de dólares Ella tiene una fortuna De mil millones de dólares Ah es un PBI medio De la Argentina Claro Como para que Para que lo puedan dimensionar Un poquito de lo que estamos hablando Digo aporta La gira de Taylor Swift Aporta al PBI de los Estados Unidos Mucho más que la gira de los Stones Mucho más que la gira de Sprinting Y además encima hace todo bien Porque es generosa Porque terminó la gira en Estados Unidos Repartió no sé cuántos millones de dólares A sus trabajadores A todos A los de los camiones A todos los que cooperan Sí Dejame decirte algo María Yo sé que vos sos una seguidora Y venís hablando de Taylor Swift No te subiste ahora A la Taylor Swift No Venís hablando Desde que yo empecé en el programa Siempre me hablaste de Taylor Swift Así que Bien válido eso Muy bien Rolo desde Mar del Plata En la cobertura Del Festival de Mar del Plata Lo único que tenés que hacer Es traer esos alfajores Con esa cola larga Rolo Te esperamos Fila Y dejame que te diga algo más Nada más Te lo quiero de Taylor Swift Lota Que te digo Aprovechando que hablo De Mar del Plata Lota la rompe En la película La sociedad de la niebre Sobre los sobrevivientes ¿En serio? De los jugadores de rugby Que sobrevivieron A la tragedia de los Andes La rompe en la película ¿Es actor en la película? ¿Es uno de los protagonistas? Es actor En realidad es uno De los que desaparecen Ah, de los asados Me dijeron que está impresionante Lota que va a ser telonero De Taylor Swift Y que además Se está estrenando Este documental Se estrena esta semana ¿No? Que es esa historia Cautiva a multitud Después es una historia Que ha sido contada Por los sobrevivientes Muchas veces ¿No? Ese equipo de rugby Que tiene un accidente de avión En la cordillera Y sobreviven Esperando que lo No, no No esperando que los vayan a buscar Pues dejan de buscarlos Hay gente que baja Hay gente que baja Y después de cuántos días No me acuerdo Casi tres meses me parece Casi tres meses Después de Sí, sí Igual se estrena en diciembre La película Ah, ok Muy bien, gracias Hicieron la presentación acá Gracias La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque nuestra calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos El estado del tránsito Para que no se te convierta En una pesadilla La Cardeus Tradición de calidad Muy bien ¿Cómo está el tránsito Hasta ahora? Adiós Fernández María Sigue la congestión En Panamericana Desde el kilómetro 31 Hasta Camino Real Y a partir de Villate Para enlazar Con la avenida General Paz En Camino al Buen Aire También se registra demora En la cabecera norte Por obras Hay reducción de carriles En Palermo En la avenida Santa Fe Y Escalabrini Ortiz Mientras que Un camión Volcó su carga En la subida De Rafael Castillo Hacia calle 12 En la zona De Retiro Los trenes Y el subte Funcionan normalmente María Gracias Diego Hasta luego Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó El estado del tránsito La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera la realidad Y te invita a soñar Bienvenidos Al Cyber Mes de ofertas En la Cardeus Ahorra hasta un 45% Paga en hasta 12 cuotas Sin interés Y el envío Es gratis 150 años Acompaniendo los sueños Argentinos La Cardeus Fechas en Estudiantes Para la Copa Argentina Sí Ah yo también Por San Lorenzo Bueno A ver si nos encontramos Parece que se va a jugar En la fecha FIFA ¿Qué cosa? En los partidos De semifinales De la Copa Argentina Es decir Entre el 16 de noviembre Y el 21 de noviembre Ah Justo en las elecciones Exacto Ahí se jugaría La Copa Argentina Bueno Quedan Estudiantes Boca Estudiantes Boca San Lorenzo Defensa y Justicia Exacto Bueno Cambiamos de tema Brutamente Hugo Volvamos a lo nuestro Sí me pegaste Un cambio de frente Más grande Que de Juan Sebastián Verón No 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 Volvamos a lo nuestro ¿Qué pasó? A ver Porque es una historia Nada Compleja Y con muchos personajes Pero básicamente Hay un ex policía Que fue Servicio de Inteligencia Inorgánico Y que es como Una bancha venenosa Te lo cuento Si querés Como si fuera Un cuentito De infantil Esto comenzó Había una vez Una filtración De mensajes De teléfonos Te acordás Aquella historia De Lago Escondido Aquella historia En la cual Salían a la luz Intercambios Entre fiscales Jueces Y ejecutivos De Grupo Clarín Que se habían ido En un viaje Todos juntos Al sur Sí Correcto Eso derivó En a su vez Una serie De denuncias De múltiples Fiscales Y jueces Que dijeron Eh, momentito A mí me Intervinieron Mi teléfono Me hicieron Una forma De tomarte el teléfono Que te chupan Parte del Whatsapp Y demás Por favor Investigen Cosa que es totalmente Ilegal ¿No? Viola la ley De seguridad Interior No se puede hacer Espionaje Interno Pero en definitiva Para hacerlo muy breve Lo que ocurrió fue Esa primera investigación Sobre la eventual Si querés Infiltración en teléfonos De jueces Y fiscales Llevó a un primer muchacho En misiones Da igual Se llama Núñez Piñeiro Pero da igual Esa primera escala Permitió llegar A una segunda escala En Junín De un señor Un policía Retirado Que decía Ser periodista De apellido Sancheta Cuando empezaron A revisar Teléfono Computadora De este Sancheta Lo que terminaron Encontrando Fue Al parecer Un manantial De información De inteligencia Ilegal Que este señor Había acumulado Como inorgánico De Primero la CIDE Después de la API Con Cientos De objetivos Que podían ser En principio De interés Para el kirchnerismo Desde En aquel momento Sergio Massa Cuando estaba Enfrentando Al kirchnerismo Como también A múltiples Periodistas Políticos Y otros jugadores De la arena pública Que podían ser De interés Para el kirchnerismo Y Por último Que en algunos De esos casos Esa información Que obtenía Este Sancheta La mandaba A dos lugares O dos personas Uno es El actual Diputado nacional Rodolfo Teilade Que Antes de ser Diputado nacional En los últimos Meses Del gobierno De Cristina Fernández De kirchner Había Trabajado En la agencia Federal de inteligencia Y el otro Fabián Conu Rodríguez Un muchacho De la cámpora Al fil De máximo kirchner Que ahora Trabaja En la AFIP Con lo cual Para hacer la historia breve Encontraron Una computadora En la cual Hay un ex policía Inorgánico De la AFIP Que buscaba Información ilegal Y a su vez La suministraba Al menos A dos lugares A Taylade Y a este muchacho De la cámpora Y sus objetivos Como decía En un momento Pudo haber sido Maza Que era opositor Fueron también Jueces fiscales E incluso Victoria Tolosa Paz Que cuando la designa Alberto Fernández En el gabinete Como a la cámpora No le gustaba Victoria Tolosa Paz En este caso Le mando un informe Sobre las propiedades Y los bienes De Tolosa Paz Al que es Actualmente El vocero De la AFIP ¿No? Eso es lo que Por eso Que vos a su vez En esto Tenés como distintos niveles ¿No? Vos tenés El nivel más básico Contame que tenés De X persona Entonces Vive en tal lugar Tiene esta familia Tiene Si querés Hasta algo muy básico Que sería casi Extraído del Gnosis Y tiene estas cuentas Bancarias Tiene estas deudas Es socio de este club Y demás Uno Después ya tenés Un segundo nivel Que era decir Hay algunos casos Mariano Los cuales desarrollaron Incluso trabajos Con drones Por ejemplo Estaba una persona En un country Y sobrevolaban el área Con una de estos drones Para filmar todo eso O sospechas Sobre inmuebles Que podían ser A través de testaferros De un determinado político Hacían lo mismo En otros casos María Incluso ya se metían Con la parte De orientación sexual E incluso vida íntima De distintas personas Que no voy a dar Ningún nombre Pero que en definitiva Era que si tienen amantes Si tienen las cuestiones De lo que fuere Algunos casos Seguramente para extorsionar En otros casos En páginas de internet Pseudo medios de comunicación Donde publicaban la información Ahora Qué loco Porque se supone Que terminaron Con Estiuso Y con los sótanos De la política Y aparece toda esta red Está bien que No sabemos Si estaba activa ahora Pero que en todo caso Como decías Le prestaba servicio A esta gente También Y no es por decir Pero Macri Pero quiero decir Macri tenía Porque Hugo además Fue una de las víctimas De aquel espionaje También espiando A los propios O sea Se espían todos Entre ellos Eso es lo que quiero decir Finalmente Esto es una realidad A ver Vamos con distintos ejemplos Muy breve Porque sé que nos corre el tiempo Es En el caso de Mauricio Macri El gobierno de Mauricio Macri Llegó a dar órdenes De seguir Entre otros A María Eugenia Vidal Y a Horacio Rodríguez Larreta Cuando Recordarán Los oyentes Allá por principios De 2019 Se abarajó la posibilidad Que o Rodríguez Larreta O María Eugenia Vidal Desafiaran a Macri Y compitieron Por la presidencia La verdad que incluso Se hablaba de Vidal En vez de ir por la reelección En Provincia de Buenos Aires Saltar a Nación Y competir por la presidencia Uno Y dos Tenés también En este caso Con este policía Que está detenido Ahora Que es este Sancheta Que por un lado Miraban por supuesto La competencia Así que ¿Qué está haciendo Sergio Massa? En 2019 Va a competir No va a competir ¿Qué va a estar haciendo? O que no Uno O dos Pero también era Sobre el propio Scioli Y tres Incluso la interna Entre por ejemplo Este Fabián Conu Rodríguez Que a su vez Le pedía a Sancheta Decime todo lo que tenga Sobre Aclaro La nueva ministra De Desarrollo Social Es decir Cuando Victoria Tolosa Paz Pasó Asumió como ministra Estamos hablando De hace un año Esto es mucho más reciente Esto no es de la época Del gobierno de Cristina Kirchner Esto es ahora Con lo cual Lo que ves ahí Eso seguía activo Internas Dentro del espacio Frente de todo Es decir ¿Qué sabés sobre ella? Que eventualmente Nos puede servir a nosotros Para presionar por otro lado O nuestro propio juego Para saber acá tenernos Y aclaro por último esto María Esta es una realidad Que abarca No solamente A la AFI Exide Que sino que Abarca Múltiples jugadores Del sector privado Hay un par de consultoras Mencio Nadas en el informe De este fiscal Gerardo Polichita En la cual habla Por ejemplo De la consultora C3 Invito Para no alargarme A los oyentes Google en C3 Consulting Y van a ver Un larguísimo recorrido De piratería De esta consultora En temas de inteligencia Que llevan Yo creo que la primera vez Que escribí sobre esa consultora Tiene que haber sido Hace 8 años Como mínimo Bueno En fin Esos sótanos De la democracia A los que tanto Nos habla Hugo Alconada Y que cada tanto Quedan expuestos Gracias Hugo Buen día equipo Buen día jefa Hasta luego 5 minutos faltan ahora Para las 9 de la mañana Y bueno Últimos días De la campaña electoral Sergio Massa Sigue en Córdoba Intentando conquistar El voto En el centro del país Que puede ser clave En esta elección Y dijo lo siguiente En un acto Con cooperativistas Agroindustriales Esta mañana Sergio Massa Nos plantean En todos los órdenes El sálvese quien pueda Dicen Que hay que arancelar La educación Y nosotros creemos Que la mejor forma De construir una Argentina Donde nuestros hijos Pongan valor agregado A nuestra materia prima Es con nuestros hijos En la universidad Tiene el mismo derecho A ir a la universidad El hijo De un gran empresario Que el de un cooperativista De cualquier rincón De la Argentina Por eso Universidad Pública Gratuita De calidad Inclusiva Y extendida En toda la Argentina Bueno Mientras tanto Javier Milei Estuvo de gira Por el conurbano De la provincia De Buenos Aires Cada uno buscando votos Donde más los necesita Pero ya en más modo Motosierra En este caso Javier Milei Aquellos países Que son libres Son ocho veces Más ricos Que los reprimidos Si están preocupados Por los que menos tienen Los que menos tienen El país libre Están mejor Que el 90% De la gente Del país reprimido No solo eso Hay 25 veces menos De pobres En el formato Estándar 50 veces menos En el formato Extremo La gente vive Un 20% Y un 20% Más Por lo tanto De que salto El vacío Me habla El salto El vacío Es continuar Con esta miseria La prosperidad Es abrazar La libertad Bien El primer día El primer día de crawl Son 3 pesos Para que aquellos Que especulan Con el dólar futuro 3.53 El crawling Lo que quiere decir Es que se va a ir Devaluando Diariamente Un poquito Y medio a la par De la inflación El tipo El peso Frente al dólar Es un poco Lo que venía ocurriendo Antes de las PASO Venía un poquito Atrás de la inflación Pero venía bastante parejo Muy parejo Que es lo que dice Que va a pasar Dice No va a haber un salto Igual al pospaso Que fue el 22% Sino que todos los días Va a subir un poquito Ahí que irá Acompañando la inflación Eso es lo que promete Massa Sí, eso A ver, en general Lo que venían haciendo Es dejarlo un poquito Atrás de la inflación ¿Por qué? Porque como salario Te queda atrás de la inflación Para que quedaran Más o menos cerca De los dos Tanto la punta de arriba Que era inflación Como la de abajo Que era salario Bueno, mientras tanto Chiaretti se despegó De todos los coqueteos De Massa Desde Arabia Saudita Donde está de viaje Dijo el gobierno Kirchnerita de Massa Que nos llena de inflación Y además viene a entregar La sube a Río Cuarto Y distribuye mal Los subsidios Si quiere ser realmente federal Que deje de darle Los subsidios A la área metropolitana Y mi ley tuvo que apagar Ayer una rebelión interna O un conato De legisladores De la provincia de Buenos Aires Que yo no quiero saber nada Con Macri Reunió a todos los legisladores Nacionales electos A la salida Marcela Pagano Que es diputada electa Decía lo siguiente Yo te soy honesta Nosotros estábamos acá Estábamos todos Los de la provincia de Buenos Aires Nadie nos notificó Oficialmente de nada Así que yo no sé Quienes son Si es una operación de prensa Es una campaña sucia Sabemos que Massa Está recibiendo Mil millones de dólares De Brasil Para ganar la elección Ya se gastó Un punto del Producto Bruto Interno En justamente En hacer una campaña sucia No me sorprende Que esto todo Sea un invento De la gente Que opera para Sergio Massa Bueno hay un comunicado Hay dos comunicados De legisladores De la provincia de Buenos Aires Que se fueron Y por último Ricardo Busi Le preguntaron En esa misma reunión Otro de los diputados Electos por la Libertad Avanza Como para tener una idea De cómo va a estar conformado El bloque de la Libertad Avanza ¿No? Ahora estamos Todos haciendo esfuerzos Comiendo los sapos Para llegar a acuerdos Nosotros no estamos de acuerdo Con todo que dice Patricia Y seguramente ella No esté de acuerdo Con todo que dice nosotros Y seguramente si es un sapo Entonces Alá me digas Si estoy comiendo sapos Todos estamos comiéndonos sapos Todos estamos comiéndonos sapos Pero Silvia El acuerdo es solo por el acompañamiento ¿Cuál es el sapo que se está comiendo? Dijo que es incondicional El acompañamiento El sapo por ahí Dar lugar a No sé Porque se supone Que es solamente Por la elección Lo que no te tiene que hacer Es pis el sapo Ay ya Que queda ciego Sí, eso es verdad ¿Eso es un mito? Que queda ciego Y la verdad es que Yo creo que es un mito Pero yo no probaría No, no Tampoco estaría agarrando sapos A la sandía con vino Yo le tengo No, a la sandía con vino No pasa nada Yo a los sapos le tengo pánico Yo también Le tengo pánico Amo la largarte Por favor Un sapo Sapo y rata Lo más inofensivo No, no, no Sapo y rata Sapa y rata me liquidan No, no, no Rata dejo mi casa Hasta que no viene carlos ¿Comes rana? Sí No, estás loco Voy a comer rana Es muy rica, María No Centolla podés traer Muerta no se nota Sí, centolla sí Podés traer No, no, no Chicos La Cardeus Colchones y somier Es la mejor forma de soñar despierto Porque su calidad supera la realidad Y te invita a soñar Durante todo noviembre Sumate al ciber martes Al ciber mes Durante todo noviembre Sumate al ciber mes De ofertas en La Cardeus Ahorra hasta un 45% Paga hasta en 12 cuotas sin interés Y el envío es gratis 150 años Acompañando los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad Presenta el clima En Europa Jopo María Una jornada Con varios semblantes Atmosféricos Una mañana Con cielo despejado Sol Pero ya pronto Empezará a arribar La nubosidad Empezará la actividad prefrontal El termómetro Va a estar trepando De la mano Del espaldarazo solar Y del viento caliente Hasta 31 grados Vespertinos Después sí Desmejoras Probabilidades Lluvias Esperemos Lo más tarde posible Esperemos que todo se arme Lo más tarde posible Pero puede haber precipitaciones Promediando el día Inclusive llegando A abrirle la puerta A alguna tormenta Aislada Actividad eléctrica Y ocasional Caída de granizo Descenso de temperatura nocturna Por entrada de aire frío Un día que pasará Y por diferentes estados De ánimos meteorológicos Máxima 31 Podés salir de la oficina Y ligarte un duchazo Claro, o sea Máxima 31 Más luego entra el frente frío Baja la temperatura Y te podés mojar O sea, podés pasar de todo hoy Absolutamente Sí Incluso también La máxima 31 Va a estar un poco ligada Al horario de entrada De aire frío Bueno, muchas gracias Jopo Que tengas buen día Igualmente Buen día para todos Presentó el clima ERE Europa Vuele diariamente A toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado Del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización De cabina Brinda mayor sensación De descanso Y menos jet lag ERE Europa Tú decides Bueno, voy a saludar a Andy Antes quiero cerrar Si me permitís un minuto Andy Voy a decir esto Nuestro homenaje una vez más Al pollo sobrero Porque finalmente El sarmiento No va a ser soterrado Sino que va a ir en altura Él siempre dijo Es un curro No tiene ningún sentido En esta lucha Se le cayó el pelo Se le cayó el pelo Lo dio todo El pollo sobrero Así que según el presupuesto Del año que viene La legislatura De la Ciudad de Buenos Aires Van a hacer un viaducto Hemos gastado un dineral En un soterramiento Que no va a ocurrir Trenes argentinos Dicen que están haciendo Ellos puentes En el sarmiento En el sarmiento Bueno Y mientras tanto Lo que queda al día de hoy Andy es muy importante Cuando le preguntaron A Riquelme Por el partido Hizo esto Escucha Nos ha hecho la mañana Sí En el análisis Antes de la respuesta Antes de dar la respuesta Miró para arriba Estuvo medio pensativo Y le metió Yo creo que Bueno, a ver Es una gran Es la mejor definición Sacamos un granito Es un grito Porque es Fuera de broma Es un sonido Que dice Que dice Además él no es muy de Dice Ese sonido dice No, pero es un tipo Acostumbrado a resoplar Porque yo no puedo Lo sabe hacer Evidentemente ¿Eh? Tiene que temblar bien la boca Romina Si perdés la Libertadores Porque es un ejercicio Para vocalizar Y antes de los vivos Lo hago mucho Totalmente ¿Lo haces? Claro Y los vivos Antes de los streaming Que yo hago también Es profesional Lo que hace No es así Vos antes de salir a escena ¿No metés unos resoplidos? A ver, no es tanto Como los ¿No hacés el de El de hacer Burbujita en el agua? Sí No, foniatría hace 20 años Claro No puedo venir Hoy por ejemplo Hice eso Toda la mañana ¿Está bien? 20 minutos ¿Por la botellita? Pero para calentar la garganta ¿Ejercicios? Yo nunca hice nada Pero bueno A mí me operaron Tuve pólipos No, no No es así Ok Es que cuando das todo en radio Generalmente tenés algo Exactamente Exactamente En el stream O en lo que hagas Claro Total Escuchemos una cosa Mañana Misión Solidaria Mañana Misión Solidaria Espectacular Vamos con todo Vamos a la mañana En tu horario ¿Y quién nos va a atender? ¿Tenés un móvil para nosotros? Siempre va a haber un móvil Ok, perfecto ¿Y está Manu? Manu va a estar de temprano Los voluntarios Recibiendo a todos Carranza 1962 Y la idea es de 7 de la mañana Hasta la noche Nosotros vamos a transmitir Todo el programa ¿Qué reciben? Autos Todo tipo de donaciones Ropa Por supuesto Pero también colchones Juguetes Alimentos no perecederos Un montón Muchos comedores Viven como 6, 7 meses En otras misiones Ojalá se dé Con alimentos no perecederos O sea Si vos podés ir al supermercado Y comprar Alimentos no perecederos Recordemos Yerba Aceite Arroz Azúcar Fideos Polenta Lenteja Cosas enlatadas Lenteja Lenteja le pone Está bueno eso Porque Todo eso Todo lo que se pueda De eso Es un producto barato Digo En lo que tiene que ver Con los supermercados Pero que es bueno para comer Pero digo La verdura enlatada Hay cosas que son muy baratas En comparación Está todo muy distorsionado Entonces hay cosas que Por ahí Hay cierta verdura enlata Que es absurdamente barata Comparado con otras cosas Pero no hay que Minimizar eso Que los alimentos no perecederos Son muy importantes Y la ropa Y todo lo que tengas Tenés una bicicleta Espectacular Tenés un juguete Nada Como siempre decimos Hoy es el último día Que está bueno Para Para que puedas Hacer esa No es limpieza La palabra Esa selección De juguetes De tus hijos De ropa de tus hijos Tuya De cosas que no usás O cosas que usás Pero decís Esto me gustaría Que lo tenga alguien más Claro Eso también En buen estado Todo eso ya lo damos Por sentado Pero a veces hay que aclararlo No es que Ah, tengo esta remera Hecha mierda Entonces se la voy a dar Nadie la va a usar Si está Es hasta de mal gusto A veces Porque es una cosa Como clasista De Eso te ha hecho mierda Mejor lo doy No Es realmente algo Que decís Estoy para compartir Lo que tengo con otro Esa es la idea Muy linda Si, yo me estoy mudando Te estoy haciendo una selección Bueno, no a vos Si, si, si Vos podés dejar un par de pibes Que saliste También Te lo dejo Sabés que es voluntario Que te den una mano a vos Si, ahora que llegó Guido Te asesor espiritual de vuelta Ay, si Ahora tenemos que hablar Guido Así le va La pobre Ella me aconseja Pero yo necesito un hombre heterosexual Que le diga no pará No va mal Y él me aconseja Estuve un mes A mí no me aconsejaste nunca Le fue bien en alguna Y si vos lo único que hacés Es pegarme A mí Con el tema personal Con nuestra relación Nuestro vínculo Bueno, pero vos tampoco Cuando ella te saca a bailar Vos le decís que no Por eso, por eso No me da consejo Nada ¿Ves lo bueno De ser un tipo silencioso Que haces al margen Para mí De todo este grupo De toda esta radio David Si hay un gran hermano Lo gana David Lo gana David Al menos llega a la final No 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 tiene conflictos Habla mucho Muy temprano No Lo votaríamos Vos no lo ves Cinco y cuarto Tiene otra cara Habla demasiado Pero todo lo que hablo Tiene que ver con el trabajo En la primera semana Se va Guido Le hago la fulminante A los diez minutos Sabés cómo está Guido se va En la primera Segunda semana ¿Por qué? Yo salgo rápido No, no María va primera Pero qué Qué carácticas Cocinas calladitas Pero qué característica Qué característica tengo Para irme en la primera semana No, vos re aguantarías Ya me cuestionaste Chao afuera ¿Ya qué? Me cuestionaste Ya me calenté Ya listo afuera La espontánea Es así El que no Es un conflicto Va Vos cuando hay alguien Peleándote Peleándose entre varios ¿En perros quién gana? ¿En perros? Sí Sofía No, Sofía Para mí Para mí Sofía Pero Sofía sale siempre Bien parada De cualquier discurso Sale siempre bien parada Yo creo que Leo Leo, Leo gana Sofía ya ganó Leo gana Para mí por lejos Gana Harry En el premio No, Harry Sofía Martínez No, Harry Harry se va conmigo Harry y yo somos amigos Y nos vamos los dos juntos Insólito Nunca había pasado Con la misma votación Aunque Harry Los productores Los tratarían de cuidar Porque es clave Para generar discusiones Y quilombo Claro Los tratarían de Harry fue moderado A mí también Por ahí me dejan Por rating Exacto Por eso Hay que cuidarlo Hay que generar rating Pero como los productores No es por el voto de la gente Sí, pero vos lo podés Más o menos Pero mis discusiones No son las discusiones Que suman al aire Mis discusiones son Discusiones por discutir O sea, para irritar gente Nada más Leo Pillows El finalista Sí Pero Leo Pillows Para mí No te lo esperabas Porque no sabes quién es Hasta la quinta semana Claro Y después podés llegar Y ahí mete una encamada Y se lo único Le puede ganar a Sofía Es que nunca habló O sea, que le puede ganar A Sofía tranquilamente Y cuando habla Habla de fútbol La final sería David Con Leo O con Simonetti No, no, no David si vos decís Que Simón y Cuarto Habla Para mí la Mucho habla No, no, no Pero va, va Sofía Martínez Martín Fernández Madero puede ir No No, Martín No habla, no habla Pero cuando habla Lo echa No Si abre la boca Y menos si tiene que convivir Con todos nosotros Para mí la final Simonetti Está entre Simón y Cuarto Los que serán son Leo, Simonetti Y Sofía Martínez Y David Ponerle los cuatro Ellos cuatro Después se va David Se va David ¿Por qué se va David? No lo mira nadie Sí, no lo mira nadie No lo mira nadie Y para mí Sofía Martínez A un momento Todos en silencio Todos mirándonos en silencio A último momento Sofía Martínez Se le cae alguna careta Se le cae Ana, Simonetti O Leo Por Leo Andy ¿Y quién reingresa? Viste que siempre hay uno Que le dan una chance De reingresar María la quiere hacer reingresar María, María Para que haga lío Para que despierte algo Ahora, ojo Si Leo En el último programa Dice su Tu historia de vida De vos Y tu hermano ¿De quién es mayor? Contala de vuelta 15 minutos mayor Que él soy Yo soy el color azul María Soy el color azul Y mi hermano el color rojo Los mexicanos sí Si eso se lo guarda Para el último programa Para reconocerlo No, no, no Todo Vestimenta Todo Ficha azul Ficha roja ¿Te criaste con el azul? El azul Sí, me encanta el azul Me encanta el azul Y tu hermano rojo El rojo Para identificar Y eso lo guarda Y eso lo guarda Hasta el último programa Ganaleo Viste María Azul y rojo María Pará, hacemos entrar al gemelo Cuando entra al gemelo Imagínate Paga mucho más que la esposa Mirá que este año Van a meter el frizz Me parece ¿Qué es qué? ¿Cuál es el frizz? Ah, no sabe Harry no conoce Horrible Estoy en contra El frizz es lo más horrible Y apasionante Que vas a ver en la tele Es lo más perverso Decís que hijo de puta Pero por favor déjalo Porque no podés dejar de mirarlo ¿Nunca lo viste el frizz? No, no, no Nunca vi un gran hermano Lo hacen en otros grandes hermanos En otros países A provincia Cambre Ponele frizz Gran hermano Acá nunca se hizo En España creo que se hace En España Es así ¿De qué estás hablando? Ahora te digo si puede Es así Están los gran hermanos En la taza Ah, estamos peleando Ahí está Ahí está Ahí está Ponele audio Ese es Se escucha Un poco antes Un poco antes Mientras le explico Un poco antes Se escucha Frizz Se tienen que quedar quietos Todos Congelados Congelados No se pueden mover Y ahí entró el perro De una que no lo ve Hace ocho meses Le meten al perro No Si se mueve Se van a cazar Está llorando Porque el perro está como No Sí, 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 sí Me encanta Mirá el perro Mirá el perro Me encanta Y ella no lo La reconoce Ella no se puede mover Si se mueve Chao Es una maldad Me encanta Y se va sin haber tocado al perro O sea que Si no tocó al perro ¿Quién entra ¿Quién entra para el frizz de María? Va, va, va Ahí se queda llorando No se queda bien A otro le metieron para Dice frizz 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 Ahí va a ver otro Y ya Entra la nona Con unos fideos No La nona Vienta caminando Haciendo los fideos preferidos Le está hace ocho meses En la casa No, no No se puede mover O sea no puede decirle Hola a nona Me decís ¿Quién entra para María? ¿Quién le hacen el frizz con María? Sabemos quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué centro? También te tiro cada centro ¿Quién es? Y suba ¿Quién es? Frizz ¿Quién es? Qué flaco que se comió en el cujo ¡Eh no! ¡No! Olivia ¡No! 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 ¡No, no! A mí me pasó Perdón Me pasó Masterchef ¿Sabes qué? No No sé lo que pasó ¿Sabes lo que sufrieron Los productores Masterchef Para conseguir a alguien de mi familia Que fuera conmigo Claro O sea mis hijas Martín Fernández Madero Llegó a decirle Que estaba en juego Su trabajo Ahí hay otro Ahí hay otro No se dejaron conmover por nada Ponelo Ponelo Mirá Va Es que no ocupo ¿Qué es un pib? Estamos uno de Suecia Mirá ¿Estás llorando? ¿No se puede mover? ¿Y qué entró el padre? No sabemos No sabemos Ah sí, 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 sí El padre que no vea No, no Es terrible No, no ¿Cómo vas a tocar? Es terrible Yo lo mato Catalogan como sádicos esos productos Para mí Por suerte Cuéllar no es Para mí Los que van a Gran Manos Se merecen cualquier cosa ¿Estás pensando para PH? Incorpor Sí Vale Incorporá A María Un frizz puede ser Aparece por ejemplo Algo periodista Y de repente o frizz 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 Está María ahí quieta Y de repente ¿Quién entra? Ah, decílo, decílo Para mí le entra en el cadáver de Víctor a la carrera El ex marido Pero Para mí No se levanta más El de la campera Los gatitos Ok No, un gato no es muy bueno El de la campera El de la campera El de la campera No, ya sé quién aparece ¿Quién aparece? La mamá muerta Con el track Con el campari Con el campari No, con un track Un track Un track Un track Un track Un track Nos quedamos con vos Y murió No, no murió Periodista ninguno En el de En el de Romy ¿Quién aparece? Cualquier famoso, literalmente Cualquier famoso Cualquiera Cualquiera Fito Páez que seguro se presta Aparece Sí, pero me traes Me traes a Noelia Pompa Y me emociono igual Es que la alargó la calesita Es frizz Entonces Frizz No sé si lo van a hacer Quiero que sí Ay, gente que sí Por favor, llamamos a que sí En uno de políticos Eso es Está Masa y Milley Sí ¿A quién le ponen a cada uno para Frizz? ¿Alguno de los clones de Conan? Para Milley Es lo único que lo conmueve O la hermana O la hermana Karina o Conan Llora Para mí Conan es como Y a Masa No le conmueve nada más Masa, entra Yo creo que le ponés los pibes Sí Que le abarra el tigre también Que se emocione mucho, sí O la baña Para mí a Masa le colgás Le ponés el bastón Y la banda presidencial Ahí en la chiquita La banda Cris Te la ponés Si cierro Me gustó este juego ¿Te gustó? Urbanaplayfm.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos De Urbanaplay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Ya no quiero estar atado Ya no quiero obedecer